La exposición Quinto Centenario de la Primera Circunnavegación de la Tierra reúne los testimonios cartográficos más relevantes de la época de los descubrimientos. Se trata de espléndidas copias de atlas y códices publicados por el editor Manuel Moleiro de los que el diario Le Monde dijo que están más cerca de un clon que de un facsimil. La muestra se puede ver en la biblioteca del Paraninfo hasta el 28 de septiembre. La historia de los mapas es la crónica del espíritu de aventura y de búsqueda y también del espionaje y de las noticias falsas. Una historia, en definitiva, de la lucha por el poder político y económico. La exposición Quinto Centenario de la Primera Circunnavegación de la Tierra lo deja claro. Cuenta la primera circunnavegación de la Tierra, o sea, lo que motivó la primera circunnavegación de la Tierra. Por aquí se expone la cartografía que dio los conocimientos necesarios y se expone la cartografía también que intentó evitar que, por parte de Portugal, que el viaje de Magallanes al Cano tuviera lugar. En la época de los descubrimientos, el bacalao de la navegación se cortaba en la península ibérica. Portugal y España expandían sus imperios mientras se miraban de reojo. De ahí que jugaran con los atlas, al gato y al ratón. Es muy curioso tener en cuenta que los cartógrafos que hacen el atlas Miller para Manuel I de Portugal, que es Pedro Reiner, Jorge Reiner y Lopo Omen, digamos que durante el día trabajaban para Lisboa y durante la noche trabajaban para los castellanos. De hecho, Jorge Reiner y Pedro Reiner colaboraron estrechamente con Magallanes en el diseño y en la preparación del viaje de Magallanes al Cano. Pero la exposición del Paraninfo va más allá de la cartografía, presentando varias muestras en cuidados volúmenes del saber y las costumbres de la época. No ocurre la expedición de Magallanes en un tiempo indeterminado, recurre en un tiempo y alrededor hay una sociedad, una sociedad que tiene unas manifestaciones culturales y son las que están recogidas. Mapas y códices para mostrar un mundo al que era posible darle la vuelta.